5 razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más así es amigos en el vídeo anterior nos comprometimos a subir nuevamente un top hablando de las razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante ya que en el vídeo anterior pues no convencimos y eso que eran muchas razones creo que eran 10 y no convencimos no fueron suficientes pues ahora vamos a mostrar otras 5 razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante para que de una vez por todas amigos te quites la venda de los ojos y puedas descubrir esta esta realidad buena mala amarga como tú lo quieras ver pero así es ok vamos a empezar punto número 1 Antonio Pedro amigos no tenía la verruga de Pedro Infante en el rostro no la tenía amigos bueno creo que si la tenía creo que más o menos verdad mira esta primera imagen que estamos observando aquí mira esta que está aquí es una imagen de la película esta película que pasan siempre en los últimos días del año el inocente verdad donde es en la parte final de la película donde Pedro Infante está con esta Silvia Pinal con Mané ya cuando ella fue a pues a quedarse con él a bueno no para qué te cuento la película en esa película se observa detalladamente la verruga incipiente inicial minúscula pequeña que tiene Pedro Infante en el rostro ahí está mira la posición y Antonio Pedro amigo amiga mira también tiene la verruga en la misma posición evidentemente ya una verruga muy grande muy crecida ya muy por lo por los años por la edad todos los que están viendo este vídeo que son parte de la tercera edad no me dejarán mentir que las verrugas cuando están jóvenes están minúsculas y van apareciendo y se van haciendo grandes más grandes cada vez más creo que se llaman verrugas seborreicas algo así sí entonces ahí está nos falló este punto bueno vamos a seguir con el punto número 2 este sí es el bueno no caminaban igual cómo es posible que caminen igual con esto se va a demostrar que Antonio Pedro y Pedro Infante no eran la misma persona porque pues no caminaban igual a ver vamos a buscar por aquí tengo el vídeo mira te lo voy a mostrar aquí está aquí podemos observar mira a Pedro Infante en la película a toda máquina creo que es a toda máquina o que te ha dado esa mujer no sé cuál sea de las dos y aquí podemos ver una presentación de Antonio Pedro vamos a observar su caminar mira ese caminar balanceándose ese caminar como si hubiera una especie de cojera y Antonio Pedro mira observa cómo se balancea mucho al caminar mira mira a Pedro Infante también mira esos caminados una especie de cojera evidente porque tú debes saber que Pedro Infante cuando niño este tuvo algunas secuelas de polio me parece polio entonces la enfermedad lo dejó este vamos a verlo de nuevo mira la enfermedad lo dejó un poquito este lastimado tenía de hecho un pie más grande que otro amigo poquito usaba de hecho zapatos especiales y zapatos altos de hecho para verse más alto pero observa nuevamente mira el caminar balanceándose de un lado para otro es evidente amigo amiga es evidente que este punto nos ha vuelto a fallar que Antonio Pedro con este punto el punto número 2 no no se puede o sea nos ganó el punto o sea si caminaban igual o sea un imitador que habla igual canta igual y todo y aparte camina igual hoy dios mío qué difícil situación qué difícil estar imitando en todo a Pedro Infante pero bueno vamos a continuar con nuestro punto por aquí tengo los puntos mira porque no se me olvidan punto número 3 vamos a quitar el vídeo mira ahí está punto número 3 no tenía Antonio Pedro amistad con el piporro así que porque Antonio Pedro era un imitador cómo iba a tener amistad con el piporro tú sabes que ah bueno mira y se me quedó atrasito mira otra vez la de la verruga mira esta ok mira la verruga nuevamente bueno ahí están mira tú sabes que ante Pedro Infante y el piporro participaron en muchas películas juntos en muchísimas ahí viene Martín Corona los gavilán no sé cuántas muchísimas películas eran un dúo este formidable el piporro nació gracias pues a la participación de en las películas de Pedro Infante aquí está y eran grandes amigos inevitablemente amigo grandes amigos y Antonio Pedro evidentemente pues cómo iba a tener amistad con el piporro pues si no si no era Pedro Infante verdad o sea cómo de dónde con el gran piporro Eulalio cómo es posible o sea no puede ser pero qué pasa aquí porque está Antonio Pedro en una película en 1983 donde sale el piporro cómo es posible que Antonio Pedro esté trabajando con el piporro qué significa esto porque está en una película junto al piporro amigos esto quiere decir que el punto nos ha fallado porque si se conocían Antonio Pedro y el piporro aquí está mira trabajaron mira en un lado uno del otro o sea es inevitable aquí está darse cuenta de esa situación aunque Antonio Pedro participó como un simple extra en esta película es evidente que conocía de manera directa al piporro qué quiere esto decir amigos por qué Antonio Pedro estaría participando en una película acaso porque el piporro le estaría apoyando de alguna manera dándole algunos participaciones aunque fuese de extra para algún dinerito ganarse o para iniciar nuevamente en este rollo de las películas o por qué está allí con un iba a decir una mala palabra pero mejor no digo nada porque está allí amigos y ahora esta fotografía tiene una polémica enorme que porque no pueden ser que porque pero infante y el piporro eran del mismo tamaño y que aquí Antonio Pedro se ve más chaparrito que el piporro perfecto todo lo que digan pero por qué no dice nada de esta fotografía amigos mira el piporro y Pedro infante es evidente la diferencia de estaturas es evidente el piporro era un tipo del norte de México alto si era un tipo alto y aquí se evidencia en esta en esta película creo que es la de los gavilanes martín corona algo así aquí se evidencia amigos la diferencia de estaturas no eran del mismo tamaño lo que sucede es que pero infante usaba un calzado muy alto amigos en parte para para pues levantarse un poquito porque era pues pues no chaparrito pero quedaba muy abajo a comparación de sus este como del piporro pero aquí se nota que no que no eran del mismo tamaño bueno vamos a continuar este con el siguiente punto mira déjalo regreso para que sea como una sorpresa no ok a ver ahora si siguiente punto no tenían la misma dentadura como va a tener la misma dentadura sea nadie puede tener tu dentadura evidentemente amigos pero cuando observamos fotografías como estas nos quedamos realmente pensando mira voy a ser la más grande esta fotografía déjame ver aquí con este software mira ahí está mira aquí la vamos a poner amigos realmente es el mismo patrón mira incluso hasta hasta mira vamos a hacer uso de esta de esta cosa que mira incluso aquí en esta parte mira aquí donde estoy haciendo la flechita se nota un patrón mira un pequeño huequito aquí que se evidencia también de esta mano de este lado amigos la dentadura es prácticamente igual inclusive hay muchas páginas donde hacen análisis los dientes son iguales amigos tienen incluso hay un un desperfecto por ahí y es palpable deja aquí todo esto porque no me deja a ver ahí está mira es evidente vamos a acercar un poco más un poco más un poco más mira es evidente amigos mira aquí está el lo que te digo mira dónde están las flechitas rojas en la parte de abajo está ese pequeño desperfecto o por así desllamarlo verdad que también o un pequeño este orificio que se observa aquí si lo puedes ver y está también presente en Pedro Infante mira amigos o sea y aparte la dentadura muy muy buena muy completa o sea prácticamente tenían la misma dentadura estos personajes amigos entonces qué está pasando aquí o sea este imitador se puso hasta los dientes de Pedro Infante cómo es posible verdad yo creo que gastó mucho dinero para ponerse hasta los dientes las cicatrices y la verruga cómo le haría con la verruga bueno es interesante habría que analizarlo más detalladamente pero vamos a avanzar porque se nos acaba el tiempo el siguiente punto creo que va a ser el último porque dijimos cinco puntos la otra vez dijimos no sé cuántos hicimos más el último punto punto número cinco amigos no tenían la cicatriz en la barbilla Antonio Pedro Infante no tenía la cicatriz que tenía Pedro Infante aquí en la barbilla la cicatriz que se hizo creo recordar cuando se cayó de su motocicleta algo así el hecho es que tenía aquí una cicatriz muy evidente vamos a ver mira y qué caray Antonio Pedro también tiene ese desperfecto donde está la flechita roja puedes observar la misma forma la misma figura la misma cicatriz evidente en ambos personajes este es Pedro Infante este es Antonio Pedro qué pasa entonces aquí algo no está funcionando bien no es posible no 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 amigos no por más que quiero hacer un top tratando de mostrar que no es pues me resulta al revés mira aquí mira aquí podemos observar en el rostro de Antonio Pedro déjame lo acerco un poco más mira ahí podemos observar aquí mira las cicatrices si las observas estas cicatrices que están aquí evidentes en su barba ya evidentemente es un ancianito aquí pero las cicatrices amigos de sus accidentes cuando cuando muy joven amigos cuando andaba en sus aventuras motociclistas motociclistas y además tú sabes que tuvo varios accidentes uno principalmente en su avioneta cuando le pusieron posteriormente la placa de vitalium entonces pues no sé no sé mira aquí está otra imagen otra fotografía donde se evidencia no solamente la cicatriz mira de Pedro Infante y de Antonio Pedro mira ahí está evidente ahí está o sea tiene las mismas cicatrices mira sino además hasta las orejas mira una oreja otra oreja observa las orejas mira observa las o sea observa las observémos las amigos déjame hago para acá observa la oreja observa el patrón mira evidentemente una cara está un poco más hacia abajo que hacia arriba observa pero observa pero observa los dibujos el dibujo central la forma las dimensiones qué difícil es hacer un punto tratando de encontrar una idea este contrastante contraria a esta situación amigos pues nos acaba de fallar otra vez el los las cinco razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante amigo entonces vamos a tratar de encontrar algunas otras razones para demostrarte que Antonio Pedro no fue Pedro Infante y si entendiste nuevamente el tono sarcástico este vídeo pues te invito a que me regales un like para que YouTube recomiende este vídeo a más personas yo me despido no sin antes recordarles que se suscriban comenten aquí abajo si tú tienes mira vamos a lo siguiente si tienes un punto ponlo aquí abajo si tienes un punto para demostrar que Antonio Pedro no fue Pedro Infante ponlo aquí abajo y te prometo que en el próximo vídeo si hay comentarios evidentemente lo publicamos lo sacamos en vídeo puntos que diga el público de razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante si tú tienes una buena coméntala y la mostramos por muy así difícil que sea buscamos investigamos evidentemente tratamos de ver esta situación sale entonces suscríbanse compartan este vídeo yo me despido no sin antes recordarles que konishiba bye déjenme ver dónde está mi salida porque aquí está